Desde el estado de Chupán, Chepacha Quiero llegar hasta aquí Lo más cerca que se pueda Quiero sentir el calor De tu piel que a mí me quema Quiero acostarme a pensar Cerra los ojos y sienta Que tú estás sobre mí Agarrada de mi fienda Tener la dicha de ser El hombre que aquí te lleva De la mano por el mundo De atravesar la frontera Quisiera ser en tu vida Una luz en las viñetas Para que vengas a mí Y así sacarte de pena Quisiera ser en tu vida El hombre que a ti te llega Para que vengas a mí Y así sacarte de pena Quisiera ser como el sol Como la playa o la arena Para broncear tu color Pásate blanca morena Quisiera ser como el sol Quisiera ser el pintor Y dibujar tu silueta Que en un lienzo de rayo Que en un lienzo de la noche Que en un lienzo de la noche Quisiera ser como el sol Tener la dicha de ser Amorita, el hombre que a ti te llena Para entregarte mi amor Y adorarte hasta que muera Yo quisiera ser todo en tu vida mi amor Quisiera estar cerca de tu cuerpo para sentir tu calor Yo quisiera ser todo en tu vida mi amor Sacarte de pena y darte alegría, sentirme muy tuyo y que te sientas mía Yo quisiera ser todo en tu vida mi amor Atravesar la frontera para llegar hasta ti, mi nena Yo quisiera ser todo en tu vida mi amor Quisiera darte mi amor, mi ternura y mi calor Yo quisiera ser todo en tu vida mi amor Para demostrarte cuanto te adoro Quisiera ser en tu vida todo Yo quisiera ser todo en tu vida mi amor